... es muy de poca y ella es copreera, copreera, copreera ahí está tiene el vestido de una estrella me encanta de manecir lo que tú quieras lo que yo quiero es la de ti sí lo que tú le dices venga, lo que tú le dices dicen que soy y aunque no sabes tú quieres casarte conmigo yo solo puedo crecer de la vida que tengo y una ansia de amores y virtudes y sus hombres me gustan me ganó me devolveré así loco así loco qué tal ¿cuántas Y si hay que creer, soy yo chiquita, y encima que no has guardado el culo, por lo menos cuatro tallas, a ver, ¿cuál es la panza de cola? De aquí a la feria, que no te puedo ir a hacer nada, pero vamos, ¿por qué te doy? Ay, por favor, esto no puede ser, porque ustedes vean, que es que miran, las mujeres, ¿verdad? Yo que decir una cosa, ¿eh? María Pati, no música, María Pati. Y mirarte es una cosa de peligro, para que tú vean, yo que soy transparente, como a la otra. Las mujeres son una bendiga. Porque la mayoría de nosotras, a pesar de que no, 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 no. Igual que ya te cariño, no te amo. Pero ¿sabe qué pasa? Que a la día que ven, ¿no? Tienen rapillo, y sin revivir, a más de una. Y ahora que tú ustedes no me ponen el sello, ¿me imaginas? Que soy yo el teatro, pero así me chiquito y me... ¡Oh! ¡Un no! Volveremos a ver el otro COVID. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y también, aparte, vamos a dar a la lección para la lección, vamos a fortalear una sesión que le hizo una sesión. Hola, buenas noches. Yo no doy mucho el micrófono porque me pongo nervioso. Pero quería decir que soy la presidenta, que esta asociación la creé porque me pidió en un momento con una hora de mi vida donde no tenía un euro y me diagnosticaron un cáncer en el pecho. Fue en el 2016. Y hace dos semanas me retiraron el tratamiento. Después de cinco años, la verdad que no me lo quería porque me dice la oncóloga, bueno, pues tenéis que ver a la pastilla. Y le digo, es que entre en la casa la semana pasada, que era F-60, y me dice, pues, a lo que quieras, o te vas a hacer F-60 para la fila, o tírala. ¡Gracias! Pues gracias, Andrea. Es que voy a venir un poquito más. Entonces, tú vas a dar un momento, ¿vale? Un momento. Eh... Cóxate si... A ver... A ver... A ver... A la manita. A ver... A ver... a ver... A ver, que me recogen... A ver... Vamos a ver Es el número 74 Y le ha tocado Ateba Macías Villanueva ¡Bien!